¡Hale! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Fli de Facility y esta vez estoy en servidor privado, ¡Woohoo! Y bueno, 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 le mando un salidito y beche en su kokoro a Isa, a Sonny y a Triana, ¡Muah! Muchísimas gracias por traer la ropa y los ítems del canal, les amo mucho, mucho, muchísimo, díganme por favor que votaron. Y es que les voy a contar que tuvimos, bueno, tuve que dejar pasar una partida porque le tocó a Yumeko, pero estaba perdidísima, o sea, perdidísima, no, no votamos. ¡Qué triste mi kokoroquín! Es que a mí se me olvidó votar, compis, pero ustedes voten. Mira, aquí no hay ninguna, puede... creí haber visto a alguien de aquel lado, pero creo que no, ¿verdad? ¡Híjole, creo que yo también voy a estar! ¡Uh! ¡Hola! ¡Cope! Vas a estar dando vueltas por aquí, ¿verdad? Sí, está ahí. ¡Vete, vete, vete, vete de aquí, vete de aquí! ¡No te quieran estar, rendija! ¡Váyase! ¡Oye! ¿No te vas a quedar ahí o sí? ¡Que se vaya, le dije! Pero bueno, yo aprovecho para recordarles que si les gustan mis videitos, se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Recuerden que subo tres videos diarios, uno a las 9 de la mañana, otro a las 2 de la tarde y otro a las 5 de la tarde, todo esto, hora, Ciudad de México. Vale, vale, correcto, correcto, de acuerdo, de acuerdo, ok, ok. Y también les recuerdo que tiene mi código ZULYT en la tienda de Roblox. Por si van a comprar Robux o algún premium, pues apoyen un poquito más a este canal, claro que sí, como de que no estoy perdidísima. O sea, bueno, es que yo sabía que te había visto por aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que no te...? ¿Qué? O sea, a ver, ¿para dónde va? Y encima le abrí la puerta de allá, muy bien. ¡Uh! ¿Quién está fallando? Voy para allá. Tengo tres computadoras en la mira. Y esta que fallaron, pero no hay exactamente dónde está. Ok, ya vi dónde está. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar. Aunque sea lo último que haga. Perfecto, gracias. Buenas noches. ¿Y dónde te encapsulo? Esa es una muy, muy buena pregunta. Ah, mira, pues acá. Aquí es un poco difícil de salvar. Sí, yo creo que te voy a dar el cápsula aquí. Sí, sí, sí. Ah, y también les recuerdo que tienen mi código. ¿Ya se los dije? Es que no sé. No sé si ya se los dije o no se los dije. Te vi por aquí. Estoy segura que te vi caminar por aquí. Es que lo sabía. Váyase de aquí, por favor. Me terminaron encima de hackear aquí, ¿verdad? No te lo puedo de creer. ¿En qué momento me pasó en la carota? Vale, aquí no. Compis, ¿dónde están? Compis de mi vida y de mi amor. ¿Hay alguien aquí? Espérate. Aquí sí que hay alguien. Te di. Sí, perfecto. Y te tengo. Mira, la alcancé a verte reojo. Pero así como que ustedes digan. Uy. ¿Qué? ¿Qué identificadas las tiene? Pues como que no. Es el tiro, ¿verdad? ¿A dónde vas? Vale, te tengo. Ahora una cápsula. ¿Dónde me quedé cerca? Es que no tengo ni idea. Mira. De este lado. Me voy. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Sunny? No te vas a ir de aquí. Ven para acá. La accomplice fue por aquí. Ok. Van a salvar a Trinini. Pero no estoy segura de por dónde van a venir. Hola. Te tuve que haber dado. Te tuve que haber dado. No te lo puedo de creer porque justo la agarré saltando. Hola. ¿Qué hubo? ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Ay! Es que... Ya estoy cansadísima de tu kokoro. Ven para acá, Isa. Te vas a quedar aquí. Me están hackeando ahí enfrente. Uy, la vi. Uy, me gasté la Q. Está por aquí. No sé por cuál puerta va a venir. Vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que... Qué maña. De verdad. Uy, dejé esa puerta de atrás. Espérame. Espérame. Y luego me dicen, Zulia, es que eres muy camper. Es que si las estoy viendo aquí, pues, obviamente no me voy a ir. O sea, la tengo en mi carota. Como por aquí me voy a ir. Mira, está la otra. ¿A quién le di? Otra vez a Isa. ¿Para dónde? ¿Para dónde van? Vale, la otra compi viene por acá. ¿Qué haces? Vale, mira. Voy a cerrar aquí. Y es que sé que están... ¿A quién le di? A alguien le tuve que haber dado. Dime, por favor, que le di a alguien. ¿Te quieres ir? ¿Te quieres ir de aquí? Gracias. ¿Le di a alguien? Me falta una compi, pero no estoy segura. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Tú, vente para acá. Ya, por favor, por el amor de Dios. Te vas a quedar aquí. Te lo juro. No. Ven para acá. La tengo. La tengo. Vienes para acá conmigo. Van a salvar a Denise. No te preocupes que yo aquí traigo una compi. Hola. Buenas noches. Aquí tengo a mi compa. Me la pude haber puh amaciado ahí, ¿verdad? Más bien debí de haberme la puh amaciado ahí. ¿Dónde está? ¿Ya se tiró? No. Viene subiendo, viene subiendo. Te di. No le di. No te creo, 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 no te creo. No te creo. Te tengo. Todo porque se atoró. Mira, si no se hubiera atorado, yo hubiera entrado en pánico. Bueno, Denise, Denise, vamos. Tú me quieres distraer para que no encapsule a tu compi. No te preocupes, eso no va a pasar. Sí me va a dar tiempo y de sobra para... ¡Vamos a ver! Si quieren ir ya. Es que ven, ¿cómo están todas aquí? Ven para acá. Mira, una tirada. La otra está aquí. Tú te vas a quedar aquí. Es que les encanta hacer bucles con todo mi kokoro. Vente, porque sé que van a salvar a Yumeko. ¿Qué hubo? Ay, no la salvaron. Ay, no la salvaron. Bueno, mira. Lo bueno es que tengo dos cápsulas aquí. Eso es lo bueno. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? No te vas a ir. Híjole, si se me fue. No me lo puedo creer. Estoy cansada. A ver. A ver, tú vete de aquí, por favor. Estoy viendo unas alitas por ahí. ¿Qué pasó? ¿Y por grosera? ¿Te quedas tú? Porque ya estoy cansada. Tú vente para acá. ¿Y esta compi que está por aquí? Vale. ¡Ya está tú también! ¡Ya basta! ¿Y tú? No te preocupes. No te preocupes. Te voy a alcanzar. Te voy a alcanzar. Te lo dije. La otra compi no tengo ni idea de dónde se quedó. Debe de estar por aquí tiradísima. ¡Hola! Hola, no te preocupes. Que le voy a volver a dar. Perfecto. ¡Uy, Dios mío! Tengo que empezar a usar la cápsula de abajo. Porque si no... Se me van a escapar. Mira, ahí hay una y otra. ¿Dónde está el pollo? ¿Dónde está el pollo? Vete de aquí. Vete de aquí. Que te vayas. Señora pollo. No te preocupes, señora pollo. Aquí te quedas. Por andarme salvando a la gente. ¿A dónde vas tú? Y Denise está por aquí. Así que vamos a asustarla. Denise. Don't worry. ¿A quién le di? Bueno, mira. Te voy a ti. Que sepas que Denise te está... Pero súper cambiando, ¿eh? Te lo digo. Te lo digo así con todo mi cocoroquín. ¿Por dónde vas a saltar? ¡Venga, venga! Están las tres aquí. Las tengo las tres en la mira. Vale. El pollo me va a saltar por acá atrás. No. No. Las tengo vigiladas. Las tengo vigiladas. ¿Para dónde? Es que ¿para dónde crees que vas? Mira. La salvaron. Sí, es que yo sabía. Yo sabía. Pero... La mejor manera... ¿Qué tengo para empezar Google es poniéndola aquí? Aquí. Cerrando las puertas. Y espantándolas. ¿Dónde están? ¡Que me tienes cansada! Y aquí te vas a quedar, Denise. No me importa si solo te congelo a ti. De verdad que no. Pero ahí te vas a quedar. Y no me pienso ir porque están aquí todas. Están aquí. Se cayó. Se cayó. Vale, está por acá. Va a venir por acá. Te cambias. Lo siento, Denise. Ni modo. Eso pasa cuando tus copes andan de groserotas. ¿Esto qué quieres? ¿Esto qué quieres? ¿Te quieres marchar? Por favor. Por favor. Así como duda. Uy, que sí llega por Denise. Uy, que sí llegó por Denise. ¿Hola? ¿Por dónde saltaste? ¿Te vi a alguien saltar? No estoy segura de dónde. Pero sí estoy segura que la vi saltar. Ya me la salvaron. Ya me la salvaron y ya se me van a ir. ¡Ay, Dios mío! El señor bucle que se hizo. Pero es que de verdad. Vela, ¿qué haces ahí parada? Dios mío. ¿Qué haces ahí? Dime. ¿Me explicas así como... Tengo esa duda. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Vela! ¿Y a dónde te vas si no es a salirte? No tengo ni idea. Seguramente se fue a la otra puerta. Aunque esta de aquí sí que la tienen abierta, pero no hay nadie, ¿ven? Así que seguramente ya están en la otra puerta. Pero es que... ¡De verdad! ¡Qué estrés con estas compas! Dios mío. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí voy. Hola, compis. Me estarán hackeando la codicia. Mira, aquí creo que no había computadora. Sí. Sí. Hola. Adiós. Vale, una se salió. Creo que las otras están juntas. Sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué estrés! No me iba a ir. O sea, no es que yo sea camper. Están las cuatro ahí en mi carota. No me voy a ir. Obviamente, todos lo haríamos. Pero, Dios mío, qué partida. Ok. Le tocó a Denise. Mira, Denise. Ahora sí vas a saber lo que es el sufrimiento. Espero. ¿Qué nivel es? 27. Uy, no, compi. ¡Uh! Vas a ver. No, yo necesito vengarme. Ok. Se pudo amasión Dani. La tengo relativamente cerca. Así que creo que me voy a arriesgar a ir. Para ver si se puede. Y si escuchan voces de fondo, no lamento. Pero es que hay visitas en casa. Adiós. Vale, está por allá. Me voy a ir de este lado. Necesito irme de este lado para salvarla. Ahí viene, ¿verdad? No, no estoy segura. Pero ven. Vas a tener que irte a salvar. Sorry. Pero es que no hemos hackeado casi nada. Vale, está aquí. Uy. ¿No? ¿Está aquí? Sí. Aquí está. Creo que no sabe ni sospecha que estoy por aquí hackeada. Ay, perfecto. ¿La encapsuló aquí al lado de mí? Ya sé dónde está. Sí. Sé completamente dónde está. Corre, corre. Chuli, 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 chuli. Vente. Vámonos. A ver si puedo regresar al fallo. Sí, mira. De regresar se puede. Pero... Aquí va. No. ¿Te acuerdas hace rato? Mira, aquí me quedaré bailando. Bailando, bailando. Mira, mis pisitos. ¡Woohoo! Creo que el estafador resultó estafado. Me acerqué mucho. No importa. Lo repetiría las veces que fueran necesarias para salvar esta compañía. Y no me preocupa absolutamente para nada. Me voy a llevar al mismo lugar. Ok. Si tiene cerrada la puerta... No, es que aún así no me levanto. No. ¿Dónde están? Mira, de salvarme yo sé que sí van a venir. Pero tenemos que apurarnos ya a hackear. Pero ya. Corre, 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 corre. Pero es que tienes a la otra compañía ahí. Mira, mira. No te preocupes. No te preocupes. Pastel de pollo. Ayuda, por favor. ¡Uy! Mira. Mira. Tranquilidad. ¿Qué pasa? ¿Hola? Hola. Ah, estabas esperando que las... Y la compa... Vale, corre. Sálvala, sálvala, sálvala. ¡Ay, mira! Esta cápsula me queda perfecto. Ojalá venga una compi por ahí. Para poder terminar de hackear ya esto, ya se va a amasear a una otra compa. No te lo puedo de creer. Gracias. Vente, mira. Vamos a cerrar esto. Termina mi computadora. Muy bien. Me voy a ir por otro lado. Porque como está aquí... ¡Uh! ¡Uh! Corre, 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 corre. Me voy. Tengo que abrir esta puerta de acá. Tengo que abrir aquí. Y necesito ver si... No, aquí no hay computadora. Vale. ¿Para dónde se va? Se va a volver a salir por ahí. No sé si alcanza a ver que esta puerta está abierta. Muy bien. Corre, corre, corre. Perfecto. Mira. Están ahí las tres. Si necesitan ayuda, que me llamen. Porque solo me hace falta una computadora. Y ya estuvo. Sí, sí. Ay, mira. Aquí hay una. Uy, perfecto. Yo me voy a poner a hackear. Unos momentos después. ¡Oh, oh, 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 oh! La bestia no se ha encontrado. No te preocupes. Vale, mira. Va a ser como que se va a ir y va a regresar. No, 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 no. Aléjate, aléjate. Compi. No te arriesgues tanto. Díganme, por favor, que están hackeando ustedes. ¿Será buamacio? Es mi momento. Es mi momento de marcharme y a mi barco llamarle libertad. Adiós. Para no quedarme exactamente en ese bucle. Y poder ir a salvarla si acaso. Aquí no hay, ¿verdad? No, aquí no hay. Y en el medio. Es que encima ni siquiera sé. Sí, aquí está. Es que no sabía dónde estaba esto. Ahora, van a estar en un bucle ahí un buen rato. Porque la compi va a estar en la rendija. Así que creo que no me apura tanto ir, según yo. ¿La salvar? ¡Ahí va! Vale, ya voy. Ya voy. No, no, estés tranquilas. Yo ya estoy en camino. No, miren, ven. Ven lo que les digo. Es que como están ahí las tres. Entonces, pues en la rendija y en la puerta se hace un bucle tremendo. Entonces, no creo que les haga falta mi presencia. Ok, yo ya terminé de hackear. Mis compis se estaban salvando. Así que no me preocupe tanto por venir. Pero ahora sí ya estoy lleno de... Adiós. Adiós. ¿Qué pasó? Ay, se me movió el teclado. El mouse. No me gira bien la pantalla. ¿Por qué no me giras bien la pantalla? Querido mouse. ¿Hola? ¿Hola? ¿No? ¿Hola? Vale, 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 vale. Voy a intentar, voy a intentar, voy a intentar, voy a intentar, voy a intentar. No. Lo tenía que intentar, tianinis. O sea, ustedes se han esforzado demasiado en romper ese bucle. Así que es momento en que la salven. Es momento en que la salven. Cierrenla, cierrenla, cierrenla. Exacto, exacto, exacto. Me voy. Me voy. Me voy. No, pero ¿qué haces? No la hackees. Ay, Dios mío. Pero no es que de verdad. ¿Para qué vengo? ¿Para qué? Díganme ustedes. ¿Por qué te pones a hackear, compi? Mira, al menos te he ido toda la vida, pero se va a congelar una compa. Dani. Uy, encima es la que más vida tenía. Una de las dos se va a levantar para salvarme. Lo sé, estoy segura. Es que no me ayudaron mucho las compis, ¿eh? De verdad. De verdad que así como que mucha ayuda, pues no. ¿Y la otra compa? ¿Dónde está? Ah, vale. Iba a salvar a Trianinis. Muy bien, se te rompió el bucle. ¿Qué vas a hacer ahora? No creo que me dé tiempo a levantarme, ¿eh? De verdad. Aparte de todo. Ah, muy bien. Mira, es que eres una cosa increíble, compa. Salte. Mira, yo me voy a quedar. Que ella se vaya. No vale la pena que se arriesgue. Ya, mejor... Márchate, compi, de verdad. Márchate con todo tu cocorroquín. No, 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 no. Pero vamos a ver. Salte, compi. Muy bien. No, es que... Es que... No. Y se lo van a pomasear. ¿Ven? Uy, mira. Vas a tener un azul... Pero ábrela y salte. Tuvo todo el tiempo del mundo para escapar. Ay, Dios mío. De verdad, qué cosas. Pero bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada, les quiero mucho. Bye. Adiós. Adiós.